de oración para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Aquí Dios bendiga a los hermanos que nos visitan, pues también mi cuñado que está aquí entre medio nuestro, el bienvenido a la casa del Señor. Vamos a cantar un himno bien conocido, hermanos, para que se una conmigo a cantarle al Señor. Cuando a mi Cristo crucificaron, en el madero de una cruz, todos sus hijos ahí lloraron ante la muerte de mi Jesús. Un manto blanco que le cubría, tenía rayos como de sol. Se lo pidieron a Pilato para llevarlo a sepultar. No se lo dieron porque es potencia, desde los cielos tiene poder. Un manto blanco que le cubría, tenía rayos como de sol. Un manto blanco que le cubría, tenía rayos como de sol. Un manto blanco que le cubría, tenía rayos como de sol. Se lo llevaron de aquel madero, para llevarlo a sepultar. En un manto blanco que le cubría, tenía rayos como de sol. Un manto blanco que le cubría, tenía rayos como de sol. Un manto blanco que le cubría, tenía rayos como de sol. Un manto blanco que le cubría, tenía rayos como de sol. Cristo te ofrece la salvación, un manto blanco que le cubría. Venía rayos como de sol, un manto blanco que le cubría. Venía rayos como de sol, ven y pide perdón a Cristo, pues el llamándote siempre está. Nunca te niegue ir adelante, Cristo te ofrece la salvación, un manto blanco que le cubría. Venía rayos como de sol, un manto blanco que le cubría. Venía rayos como de sol, obedezcamos hermanos míos. A la palabra de nuestro Dios, tengamos paz con los dos, para heredar el reino de Dios. Venía rayos como de sol, un manto blanco que le cubría. Venía rayos como de sol. 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 ¡Gracias!